¡Que se escuche sus aplausos! ¡Sí, señor! Bueno, Roberto, buen día. Un importante homenaje que se está realizando hoy. Contanos un poco por qué es importante hacer esto cada mes de abril. Bueno, nosotros estamos haciendo un acontecimiento correspondiente al 2 de abril. Lo hicimos 9 ahora porque de tantas actividades que tenemos relacionadas con las distintas escuelas, los actos que hizo Gustavo Martínez también, o sea, el tiempo nos dio prudencial para hacer el día de hoy. Agradecemos al sindicato de camionera, Isadí Alegre. Sobre todo al intendente de la Municipalidad de Resistencia que es esta fiesta. Es para él, para saber que la Fundación Gesta Malvinas 1982 agradece totalmente al intendente. ¿Por qué? Acá no hay política, esto es Malvinas, sino simplemente agradecer al que siempre está con nosotros, al que nos da una mano y, bueno, se llama Gustavo Martínez. ¿Cuántos homenajeados van a ser el día de hoy? Bueno, hoy hay alrededor de 500 homenajeados que son de excombatientes de Malvinas. Hay movilizados y acuartelados de toda la provincia. Es la única fundación que nuclea las tres fuerzas. Y, bueno, se vieron y vinieron del interior, vinieron de Zaspeña, vinieron de La Lonesa, Las Palmas, de Caspeli, vinieron también de Los Frentones, Tacos Pozos. Y, bueno, para ellos esta fiesta, los que están a la vista de todos, hay alrededor de 700 personas. Y, bueno, vamos a empezar a ver qué realidad se puede cumplir en el día de hoy. ¿Qué mensaje quiere dejar por este conectado a la gente de los amigos? Bueno, darle un mensaje que nosotros ya tenemos alrededor de 60 años. Como digo siempre, estamos en la última curva. Y tratar de unirnos todos los descombatientes, movilizados y acuartelados para que esto, de una vez por todas, sepa la realidad, la sociedad, lo que es estar en un campo de batalla, es lo que es estar en un paralelo 42 en defensa de la parte marítima y los que estaban acuartelados, los que abastecían a los que estaban combatiendo a día de Malvinas. Esa es la realidad. Y quiero que, de una vez por todas, se deje el egoísmo, que no haya más peleas y que, de una vez por todas, sepamos reconocer lo que verdaderamente somos de Malvinas. No va a nada.